Esta semana se confirma la primicia de Juan Fútbol. Mohamed deja a la América para cederle su lugar a Matosas, quien confirma no conocer al karma. Mientras en Monterrey la afición de Tigres llora por el resultado de la final, el Tuca presume ser un chingón que siempre tiene la razón. Directivos de la Liga MX tienen dudas para hacer su carta a los Reyes Magos. Jugadores del Cruz Azul terminaron felices tras perder contra el Real Madrid. Llenan las playeras de Ronaldo y compañía. A las otras le cambiaron a Robinho por un corredor de atletismo. Esta y otras grandes contrataciones en el fútbol de estufa está que arde. Bienvenidos mis pequeños diablillos, mi nombre es Marco Malvado y esto es Fútbol que Arde. Vaya cagada de risa me di todo el fin de semana con las exclusivas que sacaron un chingo de medios de que Matosas ya había firmado en el América. No mames cabrón, si Juan Fútbol la sacó desde el primero de diciembre pasado, en vez de enojarme me da un chingo de risa porque son bien muy piratas. En fin, como Juan Fútbol lo adelantó desde el primero de diciembre, Mohamed dejó a las Águilas del América y con un chingo de opiniones divididas, pues mientras un sector de la prensa, los expertos ya saben, dicen que recibió un trato indigno, que lo patearon, que lo traicionaron, hay otro sector que dicen que Mohamed se portaba como una diva en Coapa, que hacía lo que quería, que no iba ni a entrenar, así que habrá que ver. Sea como sea, el caso de Mohamed y en América ejemplifica a toda madre lo que es el fútbol mexicano, un pinche mundo al revés, en el que el director técnico que salió último lugar del torneo ya tiene chamba, ¿sí o no, profe? Y el que acaba de salir campeón, le acaban de dar una patada en el trato. Así se las gasta el americanismo, y si no me creen, ¿se acuerdan del joven hacker? Pero bueno, ya voy a dejar hablar del América, hay que dejar que el americanismo goce su copa número 12, son los máximos campeones de México, pero eso sí, antes quiero decirle a Matosas que el karma existe, y así como le fue muy bien el León después de las chingaderas que le hicieron en Querétaro, no le puedo asegurar el éxito en el América después de haber firmado su contrato mientras un colega todavía estaba dirigiendo en la liguilla. Abusado, Matositas, abusado, se me hace que se deseó, no sé qué. Venga, te mando suerte, Matosas, estos motores son caras, chingón. Me cae que hay gente terca y el Tuca Ferretti. Estoy que no puedo creer lo que hizo el Tuca en la final, y es que ya sabíamos que era necio, mi amigo el Tuca, pero no sabíamos que con tal de demostrar que tenía razón, iba a entregarle un título al América. Pues resulta que el Tuca Ferretti tomó el partido de vuelta de la gran final como una revancha personal, y en vez de querer ganar el título, quiso demostrar que tenía razón, cuando en enero de este mismo año dijo que jugar contra el América era jugar contra 12. Cuando tenga que jugar contra el América, prepárense para jugar contra 12. Así estuvo la cosa, mis pequeños diablillos, y es que al descanso el Tuca le dio la orden a sus jugadores de retar el árbitro con tal de demostrar si tenía razón o no, y pues sí, el delgadillo se despachó a tres de volada, pim, 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 como la ven, chingón el Tuca, ¿no? Antes de mostrar que tiene razón, a cualquier otra cosa, ¿cómo no? Ahí está, cabrones, Tigre se quedó sin título, pero el Tuca, terco y chingón, demostró que tenía la razón. Bueno, mis pequeños diablillos, los que andan muy indecisos en esta época del año son los directivos de la Liga MX. Justiño, Decio y compañía no saben qué pedirle a los reyes monos. Y esto de escribir la cartita ha resultado todo un chingado dilema para los directivos de la Liga MX, que ya no saben si pedir simplemente que sigan metiendo mucho barro a las arcas de la federación, o que los clubes mexicanos por fin hagan algo en la Libertadores el próximo año, o simple y sencillamente que el nivel de la Liga mejore. Y no es que realmente les interese el nivel de la Liga MX, sino que después de ver el pinche pobre espectáculo de la apertura 2014, donde ni la final estuvo buena, pues como que ya les está entrando el miedo de que les gusten otros deportes. Ya ven cómo se pone de repente la Ciudad de México los domingos, donde puedes ver NFL en todos los lugares, pero en fútbol hay que pedirle a la gerente que te cambie de canal, o algo que está acabando. ¿O a poco creen que el hecho de que ya casi no haya partidos los domingos en la Liga MX es casualidad? No, ni madres. Es porque saben que hay otros deportes con más espectáculo. Por eso, en la cartita, mis queridos directivos de los Reyes Magos, pidan, ¡urge que levante el nivel! Pero, ¿cómo chingados quieren que mejore el nivel si las directivas en cada draft se encargan de hacer mamadas diferentes? Ahí les van las nuevas contrataciones chingonas de la Liga MX. El Atlas se la jaló. Dijeron que iban por Ronaldinho y trajeron a un tal Keno, donde los seguidores de su equipo allá en Brasil lo describen como un gran corredor de atletismo. Pero si de jalada se trata, mis compas del Cruz Azul se pintan solo. Mientras el equipo se la estaba rifando allá en el Mundial de Clubes, trajeron al crack brasileño, José Carlos Tófolo, alemán. Algo así como una nueva especie de marañao, pero con un chingón, dicen, dicen. Este ya lleva siete equipos en cuatro años. Algo así como también Aníbal Zurdo, pero con el toque brasileño. Muy bien, Cruz Azul, otro subcampeonato está en puerta. Y ya que estamos con el Cruz Azul, pues les platico que también estuvo muy cagado su partido contra el Real Madrid, cabrón. No cabe duda que si hay un pinche equipo pechofrío en México, esos son ustedes, Cruz Azul. Tan ilusos como el pueblo mexicano que aspira a la democracia, la afición celeste soñaba con ganarle al Real Madrid. Mame, no pudieron ni ganarle al chorrillo. Pero bueno, en Cruz Azul el chiste se cuenta solo. Mientras jugadores como el Maza, el Chapo, Joao Rojas, le echaron huevos, se partieron la madre y hasta bailaron a Marcelo de vez en cuando. Otros como Pavone, Corona, el Jerry Flores, Pinto, se pasaron de pinches descarados y enseñaron el pechote helado. Parecía un cubote de hielo. Corona empezó muy chingón, le tapó una de gol a Ronaldo y después la acabó toda en el gol de Ramos. Después Benzema anotó el segundo gol en una jugada que hasta Carvajal se sorprendió de llevarme a tres. Y hasta túnel metió. No es ninguna novedad. Cruz Azul sacó el pecho frío de nuevo. Pero eso sí, sus jugadores se harían bien contentos del estadio porque ya tienen playera de Ronaldo, playera de Benzema, playera de Bale y hasta la de Jesse Rodríguez. Ah, eso sí, porque el chicharito nadie se le ha pidido. Eso fue todo por hoy, mis pequeños diablillos. Ya lo saben, si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, pueden hacer una de las últimas maldades del año y compartirlo con sus enemigos. Sea cual sea el caso, suscríbanse a nuestro canal. Mi nombre es Marco Malvado y esto fue Fútbol que Abre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!